No lo sé, yo soy... No está con nosotros Pablo Serrano Sancho porque se desplazó hasta Buenos Aires, hoy lo escuché en su primer reporte, seguramente lo tendremos más adelante desde la capital argentina, previo a la final de la galaxia, Boca Juniors versus River, River versus Boca Juniors. El descendiente línea directa del criador de cerdos nacido en Extremadura, también está aquí presente el señor David Benalcázar, el coordinador de CNT Sports, Juancito Broncano, brilla por su ausencia Merchan Jiménez. Para comenzar este programa les diré que escuché una entrevista que le hicieron al presidente de la Mutual de Futbolistas, la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Entrevista que la lograron los compañeros del programa del mediodía, comandados por Patricio Díaz Guevara. Los problemas económicos abundan, dio nombres de algunos clubes que no cumplen, con sus jugadores Fuerza Amarilla, por ejemplo, cuatro meses. Clubes que no pagan el rubro que tiene que ver con la filiación al seguro social. Clubes de primera, como el técnico universitario, Sociedad Deportivo Quito, que ha abonado alguna cosita por ahí. Hablaba de dos millones de dólares el presidente de la Asociación de Futbolistas, o es el gerente, el abogado defensor, el síndico. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Miquel? ¿Te refieres a Jorge Guzmán Mancilla? Jorge Guzmán Mancilla es el gerente. Gerente, gerente, decía que el quinto algo abonado, pero que no, hay una deuda gigantesca, con un montón de jugadores. Pero ya vamos a tener 16 equipos participantes en la Liga Pro, yo no sé cómo iremos a hacerlo. Acá se hacen las cosas rápido, rápido, para salir del paso, se amaga, se maquillan las cosas, se lanzan cortinas de humo, todo es espectacular. Pero, en el fondo, la organización del balompié ecuatoriano es de llorar. Esteban, Javier Omar Ceballos Polo. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Reitero, les saludo para ustedes, para todos y para los que nos oyen y para quienes están acá. Te veo bien. Te sienta bien esa chompa. Sí, sí, sí. No te la había visto antes de decir... Y he bajado de peso porque no almorcé. Ah, por supuesto, ¿sabes a quién le encontré hoy? Y le vi que ha bajado bastante de peso a Ricardo Acosta. Claro, pero él es por vejez y enfermedad. Está ya, ya está ya. Él es por diabetes y ya forma parte de la tercera edad. Sí, hoy me lo encontré, hoy saludamos con Ricardo Acosta. Yo te digo, no almorcé, me hice exámenes, chequeos, un eco para la próstata. Yo, en cambio, almorcé hoy en escala Palau casi. Estoy un poco con cargo de conciencia y ya les cuento. Es que tú eres adicto a la comida. Hoy sí fue a la Palau, la verdad, pero vamos a hacer lo posible para, por ejemplo, irnos caminando de aquí a la casa. Ahí comprenderás lo que es la adicción. La ansiedad. La ansiedad, mírala. La ansiedad es esa necesidad de... Se come por ansiedad. Es esa necesidad de tenértelo todo bajo control, ¿no? Es de eso, sí. Es duro, es difícil. Y no se puede dejar así nomás de comer. Por eso cuando dicen, oye, pero ¿por qué no dejas la bebida? Deja vos el chocolate. Deja el azúcar, a ver si puedes. Sí, no, es muy complicado. Deja de practicar sexo, a ver si puedes. ¿Por qué uno se vuelve adicto? No, no, también hay adicciones al... Tenemos el caso del famoso golpista Tiger Woods. Le confesó a su mujer, soy adicto al sexo. El sexo me controla, el sexo puede conmigo. Una cosa tremenda. Oye, como novedades, estamos jugando la jornada de la Serie B, que en Sangolquín no pudo empezar a tiempo debido a que el estado del campo del jugador general Ruñahue era calamitoso para el partido entre Clan Juvenil y Olmedo, partido que envuelve tanto la posibilidad del descenso de Clan Juvenil como de Olmedo poder ser uno de los cuatro equipos que participe en primera del próximo año. Estaba jugándose en el Atahualpa, terminó el primer tiempo con el empate 0-0 entre América y Liga y Porto Viejo. Si gana América, habrá ascendido ya. Hay ya el calendario del suamericano, su veinte. Yo no había reparado en este detalle, la verdad. El grupo de Ecuador está formado por Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú. Porque solamente falta Ligo, Barcelona y es el grupo de la muerte. No, ese grupo es tan duro como el otro. El otro es Chile, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia. Brasil, Colombia nomás. A Chile no le tiro pelota porque en estas categorías Chile no es gran cosa. No sé, Luis Miguel. No, Chile no. Chile ha sido animador en mundiales, la generación esta la que le dio resultados. No, 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 te digo, te digo. Empezó en ese mundial de Canadá con José Solantay, tiene sus momentos. No, no, pero Chile no tiene la fuerza de Colombia nomás. Pero yo sí creo que en un solo grupo de Uruguay, Paraguay, Argentina es, ya te digo. ¿Y el otro? Solo falta Liga o Barcelona porque sea el grupo de la muerte. Javier Ceballos, para que entres en la danza. Brasil, Colombia, Chile. ¿Y quién más está? Venezuela, Bolivia. ¡Venezuela! Bueno, que es un campeón mundial de la categoría. ¡Ah! Hola, Luis Miguel, ¿cómo te va? A Esteban, a Juan, a David, amigos oyentes de la Radio Redondo, un saludo cordial. Aquí nos siguen CNT Sports. Bienvenidos. La verdad es que ya enfrentar a Brasil en un torneo sudamericano es difícil, ¿no? Colombia sub-20. Los venezolanos han mejorado mucho. Yo creo que hay que empezarlos a ver de una forma diferente. Sobre todo en formativas, en fútbol femenino. En Venezuela trabajan. En Venezuela sí se han preocupado de trabajar para fortalecer sus bases. Entonces, respecto al tema que tocabas, Luis Miguel, en el arranque, las deudas de los clubes, parece una situación ya anormal, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo aparece la agremiación de futbolistas para decir, tal club debe, no paga, son cuatro meses. Y sigue. Y sigue. Y no, 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 no se pone fin a esta situación. Nadie sanciona. Fuerza Amarilla dicen que debe cuatro meses. Sigue participando. ¿Quién entiende? Puede ascender, José. Exactamente. Hay un club que no ha pagado los aportes al seguro todo el 2018. No sé cuántos puntos se ha perdido ya Gran Juvenil, por ejemplo. ¿No? Lo de Gran Juvenil. No, aquí denunció el ex entrenador de la institución, el profesor Luis Espinel. Gran Juvenil, no sé cuántos puntos se ha perdido. Va a perder la categoría, probablemente el Gran Juvenil. Tiene que irse, no le aporta nada al fútbol ecuatoriano, pero se irá. Pero han de insistir, ¿verdad? Ya, pero se irá del próximo año. ¿Sabes qué? Debiendo. ¿Y cuándo va a pagar eso que debe? Es lo mismo que está pasando con el Deportivo Quito. Es cierto, el Quito hace un esfuerzo y han pagado algo, pero todo lo que debe el Deportivo Quito difícilmente va a poder pagar y el Quito sigue viviendo. Y el Quito sigue participando y está en la Copa Ecuador. Pero ya tenemos liga profesional. Nadie pone freno. ¿Con el técnico universitario ahí ve? Sí, el técnico universitario que es otro caso de manejo económico criticado por mucha gente, ¿no? Porque tampoco... El nacional. El técnico universitario. El nacional les paga a sus empleados cada dos o tres meses. ¿Y qué dice el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de lo Laboral? ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué dice la ley? ¿Qué es que pasa cuando van a hacer las inspecciones? ¿Qué les dan una biela y un ceviche a los inspectores ya? Pero dan nombres. Dan nombres. ¡Damos! ¿Qué estás aquí? No. No, no. El nacional, mira, a esos pobres empleados, ya vamos tres años. Van a ser tres años. Les pagan el salario de enero en marzo. El salario de febrero en abril. El salario de marzo en junio. Se han demorado hasta tres meses. A los entrenadores de las escuelas de fútbol del nacional. Tres meses. Se viene el décimo. ¿Cuándo cobrarán? En enero. Y cobra si puedes. Ojo, hay una disposición que obliga a entregar planillas de décimo hasta determinada fecha. Esto de los roles de pagos es otra mentira. Hay una disposición legal que dice que después de quince días te tienen que pagar el sueldo. ¿O me equivoco? Sí, sí, pero en el caso del cumplimiento de los décimos es con constancia la autoridad laboral del rol firmado por el trabajador. Eso sí, como es una obligación extraordinaria hay que hacerla constar así, tiene una fecha límite. Vamos. Lo otro que tú también dices es verdad, sí, pero esa es una obligación tácita. En cambio esta es con entrega de documentación en el Ministerio de Relaciones Laborales diciendo aquí está la constancia de que los trabajadores han cobrado tal... ¿Y los jugadores firman los roles de pago? Sí, sí, no, y hay empleados también, empresas que lo hacen, ¿verdad? Empleados que firman los roles de pago. Sí, sí, los hay, claro. ¿Quién pone coto a eso? ¿A quién le corresponde ponerle el cascabel a la plata? A la autoridad, ¿no? ¿Y el jugador que denuncia puede sufrir retaliaciones? Oye, hemos tenido casos de clubes, de jugadores, de clubes que públicamente dicen no nos han pagado pero vamos a firmar el rol para jugar, ¿no? Nos ha pasado eso. En la liga inglesa tú podrías jugar, en la liga inglesa no, en la liga inglesa. ¿Qué voy a comparar con la liga inglesa? Yo también, qué bruto. ¿La segunda división o la tercera división inglesa? ¿Segunda división o tercera división inglesa? ¿Tú podrías actuar como se hace acá? Para no entrar en detalles un poquito desconocidos porque la verdad no es algo que podamos manejar. Pero será así. Lo que sí sucede en Europa es que equipos que no demuestran que su manejo financiero es el adecuado son eliminados de competencias nada más. No participan. Y otra cosa, por ejemplo, Liga de Loja. Ya retírese del fútbol. Retírese del fútbol. Ya que desaparezca el fútbol. El espoli. Es una vida sin vida. Bueno, desaparecer... O jueguen en las barriales. Bueno, están jugando en... Hacen esfuerzos sobre humanos. Es una carga tan pesada. No puede. Hay que separar el desempeño deportivo que acredita que un equipo permanezca en AVE de categoría del desempeño administrativo que debería impedir que los clubes tengan ese desempeño deportivo. Pero es que no debería existir desempeño deportivo. Por eso, pero debería haber una regulación sobre eso. Por eso. No, es que existe la regulación. No, pero una regulación que los mande a los... Es que está reglamentado, Esteban. Pero no se ejecuta. Eso está en el papel. ¿Cuál es la que les mande a...? ¿Hay algo que los mande a segunda? El Quito. El Quito porque está en segunda categoría. Bueno, el Quito se fue a segunda categoría porque no se presentó en dos ocasiones. Bueno, pero no se presentó... Eso fue lo que... Ya, pero no se presentó producto de... No se presentó producto de no haber llegado a acuerdos de pago. Exactamente. O sea, lo que la legislación te permite es hacer acuerdos de pago que simple y sencillamente son bicicleteos de deudas. Ya, pero ¿cuánto tiempo el Deportivo Quito estuvo eludiendo esos compromisos? Al menos un año y medio. ¿Y a cuántas veces le guardaron al Deportivo Quito las sanciones? Ah, pues el caso Salazar, por ejemplo, lo del descuento de puntos. Exacto. Entonces, si se aplicara el reglamento, si se aplicara el reglamento, sería diferente. Pero no se aplica el reglamento. Lo de Barcelona también, pues el año pasado el descuento de puntos. Claro, juvenil. ¿Qué hacen estos clubes? Pero sabes qué, al menos en el caso de Barcelona el año pasado sí hubo justicia poética. O sea, esos puntos que Barcelona, entre comillas, eligió perder, son los puntos que le dejaron fuera de la Copa Libertadores. O sea, hubo algo de justicia en ese punto. Ya, pero si se aplicara el reglamento, es un asunto de aplicar el reglamento, ¿no? Porque la ley, bien o mal, existe. Bueno, entonces, aplican el reglamento. Lo que hacen es postergar, se dan vueltas, abren expedientes. Ese es el fútbol ecuatoriano. El abrir expedientes es también muy típico en nuestro país, ¿no? Con los expedientes, lo que se hace es enfriar temas, ganar tiempo y acomodar sanciones. Normalmente se hace cuando se abre un expediente. Entonces, es el medio, ¿no? En el que nos desenvolvemos. Porque las autoridades, en cambio, las autoridades del país, las autoridades del trabajo, no proceden en los clubes. ¿Por qué no lo hacen? Yo no entiendo lo de Liga de Loja. La ciudad no te da para un club profesional. No da, no da, no da. No es cuestión de tener por tener. Es como los empresarios que se quejan. Y en este país no hay cómo invertir. En este país no se puede. Los impuestos son altísimos. Ustedes tenemos que pagar utilidades. Nos obligan. ¡Cierren la fábrica! ¡Cierren la empresa y lárguense de aquí a Panamá! Vayan a Perú, a Colombia, que son países de alto calado. Que son países donde se respeta la institucionalidad. Donde las leyes son claras. Donde las leyes se cumplen. ¡Lárguense de aquí! Vayan a hacer dinero, háganse millonarios. En Miami, por aquí. ¿A qué viene esto? ¿Qué nos pasamos fijando los dirigentes también? Que enloja, ¿no? Les escucho años de enloja. Que el público no asiste. Que el municipio no apoya. Lo que pasa es que los clubes... Ya, retírense. Los clubes terminan siendo una plática. Proyecto Coraza. Erick Ibarra y su señora cumbia. ¡Viva Quinto, señores! Sábado, primero de diciembre. Coliseo General Rumiñawi. Diecinueve horas. Entradas a la venta. En Ecutickets, El Recreo, La Soleta del Caracol y Cao del Bosque. General a solo quince dólares. Con el auspicio de... OC Supermercados. Lo mejor en carnes a precio de mayoría. La vida se mide en kilómetros. Cada cierto tiempo verás que algo bueno pasa. Amalie, aprovecha cada kilómetro de tu vida. Amalie. Con molibreno, mejor aditivo antifricción. Amalie. Menor consumo, bajo emisiones. Limpia tu motor. Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Lubricantes Amalie. Querida papá Noel. Siempre me has consentido con todo lo que he pedido. Este año solo quiero que papá y mamá reciban lo que más desean. Como cuando el regalo más grande es para ti. Así se siente que Nissan te obsequie grandiosos beneficios navideños. Ho, 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 ho. Ven a todos nuestros concesionarios hasta diciembre. Y recibe bonos navideños de hasta tres mil dólares. Disfruta de nuestro horario extendido los sábados de diez a dieciocho horas. Y además, participa en el sorteo de bonos de gasolina super para un año. La Navidad Nissan llegó. Nissan, innovation that excites. Abrican las acciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol. Fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Mira quien habla. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida. Ya piensan en petrificar. Las industrias. Muevan las industrias. Roberto Javier Merchandes del Estadio Tahualpa. Roberto, si uno le hubiera dicho, Roberto vaya, usted hubiera puesto mil y un pretextos. Que llueve, que la gente, que tengo otras cosas que la universidad. ¿En qué andará? Pero se fue. ¿En qué andará? Se le diga nada. Y esas actitudes tienen que quedar claras para que la gente vea con quiénes trabajamos. Quiénes me rodean a mí, al menos. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Hola, Esteban, un saludo para Luis Miguel, un saludo para Javier Omar y todos nuestros amigos oyentes y televidentes. Estamos acá, minuto exactamente en el cronómetro, junto con Julio, 23 minutos, 23 minutos de la segunda etapa. Gana el América y está haciendo con esto 74 puntos, 74 puntos, hace el, perdón, 73 puntos, hace el equipo Cebollita. Se consolida en el segundo lugar tras Mushuk Runa, quienes ya han conseguido el ascenso. Prácticamente esta victoria le da el ascenso a la Serie A. ¿Otros resultados? Robert. De momento, Lucho. ¿Cuántas personas, vea por Dios, cuánta gente hay en el estadio? Mil doscientas. Julito Paredes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? Compañeros en estudios, un saludo cordial. El palco totalmente lleno. Lleno el palco en esta oportunidad. Por eso te decía, mil doscientas personas que están acá observando el cotejo del equipo de la América de la Liga de Puerto Viejo. La capira se está quedando para el tercer y el cuarto puesto, seguir peleando con el centro deportivo Olmedo, que por la lluvia no se juzgó ese encuentro. Julito. Se lo hará el día de mañana al mediodía. Sí. Me dicen que la América está entrenando en un potrero. No, ellos tienen el complejo de la América. No, no, no. Comparten con la Universidad Católica. No, pero están entrenando... No, no. Es un club que se llama así. No, no. Se llama Potrero... Potrero de San Luis. Pero no debe estar muy lejos de un potrero. A ver, la pregunta concreta es, Julio. ¿Está entrenando en América en el complejo de la Armenia? Eh, dos días a la semana utilizan ellos el complejo. Ellos sí utilizan el complejo de la Armenia, que en su mayor parte está hecho cargo el equipo de la América. Pero no en la cancha principal, ¿no? No. La cancha principal es para Católica. La cancha principal es para la Universidad Católica. Ya el próximo año veamos cómo se ponen de acuerdo. Doble jornada. En la mañana entrena la Católica y en la tarde entrena la América. Julio, ¿el complejo le pertenece al grupo EGAS y a la América? El complejo está cedido en comodato a la Universidad Católica. El complejo le pertenece a la América. El América es el propietario. Por eso es que incluso los antiguos directivos no dieron el brazo a torcer y nunca desapareció el equipo Cebollita. Porque el día que desaparecía el equipo, ese complejo volvía a poder del municipio. Y por ende se le mantuvo varios, largo tiempo al equipo Cebollita en la segunda categoría, Alucho. Como un club de paso, ¿no? El América es un club de paso, es una vitrina. Es un cuadro para gente joven que si se destaca dará el salto a un equipo más grande, más fuerte, más representativo. ¿Cómo está el clima por allá? Porque parece que va a repetírselo del sábado. Está ya cayendo, está la lluvia presente acá, algo de neblina también podemos observar en los alrededores. La Eloy Alfaro prácticamente está cubierta por la neblina, la lluvia presente. No es tan fuerte como la del sábado, pero ahí está. La luvia también quiso venir a verle a la América la lluvia en esta oportunidad. La hinchada del equipo de la Capira, la que más alienta. Los hinchas del equipo de la América también, los del barrio vinieron, se acordaron de los viejos tiempos, de la década de los 70, 80, cuando era el equipo sensación y por ende el nombre del barrio al continente, Luis. Qué lindos tiempos aquellos, ¿no? Del barrio al continente. Oye, les agradecemos compañeros muy amables, cuando tengamos novedades volvemos con ustedes, también con el señor Serrano que va a salir desde el Estadio Monumental de Núñez, vamos a tener su testimonio. Es como un canal de televisión que nunca declaraba utilidades, usted debe saber eso, Juancito Broncano. Es un canal que tiene gran difusión, mucho peso, ¿no? Voces representativas, imágenes fuertes de la comunicación. Y nunca reportaron utilidades. ¡Cierren el canal! ¡Cierren el canal y envíen esa plata a Miami! Yo no entiendo, Javier, ¿qué pasa? Trabajan a pérdida, hacen un sacrificio, no hay utilidades, trabajan solo para mantenerse. ¡Lárguense de aquí! ¡Saquen la plata del Ecuador! Ese es mi consejo, Javier. Bueno, eso de trabajar a pérdida no parece muy real. Porque entonces cerrarían el negocio. Lo mantienen, se quiere decir que pérdida no hay. Ganan un poquito menos, esa es la pérdida. Exactamente. Esa es la pérdida. Pero no pagan utilidades. No, en este país la situación futbolística, ¿no? Otro gol de América, Roberto Merchan. Ya está, ya se terminó. ¡Roberto! Minuto 28, segundo gol de la América. Fede Laurito pone el 2 a 0. América en la A. Hasta Javos. No sea payaso, oiga, ¿qué quiere decir con eso? América en la A. ¿Qué quiere decir con eso? Ascendió, pues, del equipo a Cebollito. ¿No tiene huevos? Ese, ese, ese. Por Dios, alguien que autoriza a Gonzalito Pinto para que suba y le voy a hacer la entrega oficial de la platita que me prestó. ¿Qué pasó? Rogándole, por Dios, ven a cobrarle. Yo me gasto, verás. Pero, pero qué. No, no, está abajo, me parece. Está, porque pide, pero. Alguien que le autorice, Esteban. A ver, pero tiene, a ver. Con Berito Molineros. Pero no, 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 sí, que pida, que pida el. Sí, a Berito, si nos está escuchando. Tiene que en el, en la recepción decir, voy a tal piso, déjala a cero, la sube, listo. No sé si podemos hacerlo, Javier, como testigo, el público, el pago. No, 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 esas son cosas tuyas, no, no podemos. Ochocientos dólares, oye, te juro que me, 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 me salvó la vida, Gonzalo. Me salvó la vida. Ahora sí puedo decir, ah, no, todavía tengo una deudita de unos ciento cincuenta dólares que tengo que pagar y se cierra oficialmente el mes de octubre. ¿Octubre recién? No, pues estamos en noviembre. Llevo veinte días de retraso. Eh, aspiro pagar este viernes ya esos últimos ciento cincuenta dólares. Yo ya estoy, yo ya estoy haciendo ingeniería financiera para diciembre, ya. Ah, ¿ah, sí? A ver, a ver, eso de los ciento cincuenta no te entendí. Tapas un hueco, no siento, abres otro. Tapas un hueco, abres otro. Ya lo último que me. Ingeniería financiera. Lo último que me queda por pagar son ciento cincuenta dólares que me comprometí a pagar el viernes. Que me pagan a mí también. Como decía el. Y cierro octubre. O sea, con eso, con eso te quedas. Pagué todo. Todo lo que tenías que pagar en el mes de octubre. Octubre cerrado. Como decía el ingeniero Alzogaray, ministro de Economía en la Argentina. Las deudas no se pagan. Se administra. Entonces yo estoy administrando. No, pero las deudas se pagan. Pero es que si tienes una deuda con el banco, finalmente la vas a pagar. Claro. Te gusta o la te gusta. Exactamente. Sí, pero tienes que manejar tiempos, este mesín. Pero es que el manejar tiempo representa un incremento en la deuda. No, no, pero hay formas. Mira, por ejemplo, yo tengo. No, 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 creo. Yo tengo una deuda, una deuda con mi hermano, que es una deuda de ochocientos y algo, prorrateada nueve meses. Como estoy administrando las deudas, ¿sabes qué hice? Le pagué tres meses en Juanjo. Toma tres meses. Háblemos de las deudas. Bueno, pero él no te cobra, no te está cobrando intereses, Susi. No, ya, entonces, no, con el banco es muy complicado. La tarjeta de crédito. Yo tengo una deuda con el banco, que tengo que pagar cada cinco de mes. Ya. ¿Ok? Deposité una plata el tres de este mes. Hice una transferencia de una cuenta a otra. Supuestamente me tenían que cobrar el cinco. Apenas deposité la plata. Marchó. Marchó, ya no había la plata. Y depositaba precisamente para que cobre el banco, sí, de acuerdo. Pero, supongamos que yo estaba depositando para otra cosa. Ojo, el banco. El banco, el día tres. ¡Miau! Y ya el seis se están jodiendo. Ojo, y yo escuché, además que escuché, leí hoy un mensaje del asambleísta Gabriela Larréategui. Que mira, mira, te lo voy a leer acá, porque capaz que de repente puedes encontrar algo de... Mira, Gabriela Larréategui, asambleísta por Pichinche, dice, ¿Les ha pasado que por demorarse un día en pagar la tarjeta les reflejan cargos por cobranza, sin haber movido un dedo? Pues es ilegal. Yo les tengo miedo a las tarjetas. La superintendencia de bancos revisará de oficio estos cargos. Repite. Y hay que hacer reclamos. Repite para que escuchen la ciudadanía. ¿Les ha pasado que por demorarse en pagar la tarjeta un día les reflejan cargos por cobranza, sin haber movido un dedo? Pues es ilegal. ¿Desde cuándo viene la mora? Digamos, pagas a los tres días. Tienes que pagar el cinco la tarjeta, pagaste el ocho. ¿Hay mora? ¿Hay interés? ¿Hay un pago extra? No sé si eso depende de la entidad. Pero entiendo que ya estás en mora. Si no pagas el día que corresponde... Pero al siguiente día ya. Entiendo que sí. Porque algo me había dicho Palau Duarte que a los cuatro días comienza la mora. Que hay una suerte de cuatro días de gracia que yo no creo porque los bancos son tremendos. Alguien que nos aclare esto. Les voy a contar una anécdota. Un conocido le debe a un amigo dos años, unos ocho mil dólares. No hay nada firmado, ¿no? No hay nada firmado. Dos años, imagínate. Que el otro mes. Que ya nos pagan las utilidades. Que creo que le había matado a la abuela, le había matado al primo. Le decía, mañana te pago y el momento en que le iba a pagar la llamada telefónica, acabo de chocarme. Ya se posponía la deuda, se posponía, se posponía. Dos años ya de esta vida. Por último le ha casado cara a cara. Le dice, ¿qué fue, ñaño? Dos años, si no me pagan. Dos años, ¿qué fue? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Primero es la familia. ¡Vender carro! Primero la familia. Primero son las deudas. Primero es la familia o son las deudas. Bueno, yo no tengo familia de que hacerme cargo, así que no te... Javier, qué buena pregunta. A ver, tus hijos comen, tus hijos educan, tus hijos tienen cuántos gastos, la luz, el agua, el teléfono, los servicios, que lo usufrutan los niños. Pero aquí viene la pregunta. ¿La familia o las deudas? Para mí hay algo claro. Si tú no estás en capacidad de pagar. Pero ya te endeudaste. Ya, no, no. Pasó algo que te votaron del trabajo. Espérate, espérate. Mira, si no estás en capacidad de pagar, no te hagas de la deuda. No lo hagas. Pero ya estás endeudado. Sí, pero es que... Fue un error. Quebraste, te votaron del trabajo. Es que esa es la parte de la responsabilidad de cada uno. ¿Pero qué haces? Es la parte. Primero son las deudas. ¡Vende el carro, pues! Por eso, es que yo... ¡Vende el carro y hazte en bus! Mira, yo tengo una deuda con el banco. ¿Ok? Yo tengo una deuda con el banco. Una deuda que yo la asumí sabiendo que puedo pagarla. Y si no puedo pagarla, tendré que vender algo para cumplir con esa deuda. ¿Me entiendes? Pero no quieres vender, pues dices... Primero es la partida. Primero es el Estado. Esa es la parte de responsabilidad de cada uno. Esa es la parte para mí de responsabilidad de cada uno. Yo cuando me demoro un poquito para pagarle a mi papá y a mi mamá, que no puedo demorarme nada porque es peor que deberle a los chulqueros en moto. O sea, yo a mis papás no les puedo deberle. A los chulqueros en moto. Es peor. Es peor. Yo les sé decir a mi mamá, les sé decir... O sea, la situación está complicada y difícil. Yo les digo... Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Esa me voy... Le voy a... Está buena esa, ¿ah? Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. El país está en crisis. Exacto. Ya no hay divisas por concepto de la tormenta. Y luego mi papá les sé decir, debo, no niego, pago, no tengo. Este conocido lo que le ha dicho es, primero es la familia. Roberto Merchan, Estadio Atahualpa, novedades. Gol de Laurito. Minuto 36, el 3 por 0 a favor de América, Julio. El 3 por 0 liquidado en este asunto. América regresa a la Serie A. Tendremos dobletes, tripletes en el Olímpico Atahualpa. Veamos cómo arma la Liga Pro el próximo año los partidos. Porque habrá tres equipos locales en este escenario deportivo. América, Católica y el Nacional. Y decirles que sí se juega en Zangolquí. Está por... O ya inició. Se están jugando 10 minutos en Zangolquí. A pesar del estado de la cancha, compañeros. Gracias, Julio. Gracias, Roberto. Ya está consumado. Va a haber celebración. Otra respuesta. ¿Qué fue lo que me debes? Y el mismo parte. ¿Qué fue lo que me debes? Mira. En ningún momento he desconocido la deuda. Eso ya es un buen paso. No estoy desconociendo la deuda. No, pero ya son dos años. No estoy desconociendo la deuda. Dos. No hay nada firmado. ¡Ah! Un poco más. Te voy a hacer un favor al pagar. Hay cada respuesta. Hay cada respuesta que puedes armonar. ¿Qué haces tú cuando no puedes cobrar? Sabes que yo tengo... Yo te he visto a ti perder la cabeza cuando no has podido cobrar. Justo ayer estaba haciendo mi balance para fin de año. Porque yo tengo que dejar liquidadas las cosas antes de que termine el año. Y tengo unas cuentas por cobrar que empiezan desde el Estado. ¿Cómo así es el Estado? El Estado me de plata a mí. Él es de las personas que el Estado... A mí el Estado nunca me devuelve. A mí el Estado nunca me devuelve. Nunca me devuelve. Nunca me devuelve. El Estado me debe una plata. ¿Y por qué? Ya voy a ver... La plata de todos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, pero me tienen que dar. Y tengo unas cosas por cobrar que me van a ayudar a cerrar mi ejercicio financiero de la temporada en el 15 de diciembre como es mi... Yo me manejo en base a presupuestos. Yo planifico así. Pero ya encontré unas deudas incobrables. Que las voy a pasar en mi contabilidad personal a la columna de donación. Yo la verdad sí me desespero por pagar las deudas. Para cobrar, ¿qué tal es? Malos. Pero yo me desespero por pagar las deudas. Estoy muy atento. ¿Qué tengo que pagar? Hay que pagar la tarjeta de crédito. Hay que pagar el banco. Alguien me prestó un dinero. Hablemos de las deudas que a veces contraes sin los bancos. Le debo tres dólares a Palau. Al amigo. Al primo. Al familiar. Al hermano como Esteban. Es un compromiso. No, no, la de mi hermano fue porque... Mi hermana me sabía prestar platita. Mi hermano fue porque me prestó la tarjeta de crédito de él. Porque con la tarjeta de él había una determinada promoción. Entonces hicimos así y dentro de esta administración decidí, te voy a dar tres meses adelantado para manejar determinados presupuestos y tener... Desahogar por otro lado también, porque los bancos son la prioridad. Al banco hay que descuérdete bien. Yo estoy endeudado legalmente hasta diciembre del 2019. Estoy... No hay escapatoria. Estoy endeudado hasta diciembre del 2019. Con alguna posibilidad de que el tiempo aumente. Es decir, que no quiero que aumente. O sea, harás todo lo posible para que lo voy a hacer. Pero claro, uno no es dueño de la vida, ¿no? Ajá. Una enfermedad. Catastrófica. Un accidente. Me muero. Yo quiero capital... Estoy buscando la forma de capitalizar todas mis deudas en una sola. Con un préstamo. Exactamente. Ya. En el plazo de un año, declararme, como dicen los gringos, out of debt. O sea... Y ese momento no me vuelven a ver más. Desde ya les digo. No, yo estoy vendido hasta diciembre del 2019. Digamos, no tengo escapatoria. Tengo que vomitar a la Supercom. Sigo pagando. Bueno, eso de la Supercom tiene la posibilidad... Pero no van a devolver. Eso no te van a devolver. Pero bueno, el proceso está, ¿no? Está, pero... El proceso está. Señor Baldeón, aquí están ocho mil dólares. No, es que si es que no mueves... Si no mueves un dedo, evidentemente eso no va a pasar. No, no te necesita plata. Bueno, yo te sugiero que no te ilusiones demasiado. No, no, no. No te ilusiones. Plata perdida. Les regalé al Estado esos ocho mil dólares más o menos. Pero mira, en todo caso, en todo caso, hasta por un tema de respeto a tus derechos, de ejercer tus derechos, de que el Estado sepa que te vulneró, eso es lo que tiene que saber. El Estado debe saber que te ha vulnerado a ti y a otras personas. Esos procesos hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Demandan tiempo y dinero, ¿no? O bueno, o sea, tiempo, sí, como cualquier proceso. Y dinero también. Nada se mueve sin dinero. Pero sí hay que dejar constancia, al menos, de facto que el Estado te vulneró y que el Estado debe saber eso. Le sigo pagando al correísmo doscientos dólares, ¿no? Claro que la empresa le pagó al correísmo ya todo lo que debía pagar. Ahora soy yo quien le paga a esta empresa doscientos mensuales, ¿no? Le tengo que pagar a mi concesionario. Bueno, no a mi concesionario porque la empresa ya pagó ese acto. La empresa sirvió de intermediaria. Pero yo le pago a la empresa un dinero mensual. Las tarjetas de crédito. ¿Qué ves? Ahora tengo como seis tarjetas. Ya voy a cerrar otra. Le pago a la una un valor, a la otra otro valor y nunca puedo salir. No se puede. No pago el mínimo, ¿ah? No pago el mínimo. Siempre pago doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos más. Tengo que pagar también el carro viejo. Eso basta. O sea, ese carro no terminabas de pagar. Es que yo soy de adeveras. Inteligencia financiera. No hay nada que hacer. O sea, administra. No pago nada. La administración de las nuevas. Al carro viejo. Al carro nuevo. A las tarjetas de crédito. Al sistema financiero. Al Estado. Sigue, padre. Y no puede salir. Con las tarjetas de crédito no puede salir. Te juro, Javier, no. Porque se asoma. Se ha enfermado el cuadro. Te chocaron el carro. Goteras en la casa. Siempre hay algo. Que la lavadora ya no funciona. ¿Qué haces? A lavar manualmente. Tienes que reparar o comprar otra. Hay que comprar otra. Ya los colchones hicieron pedazos. Ya están viejos. Yo duermo así torcido. He hecho bolas ya. No, no. Torcido está el colchón. Hay que comprar colchón, Javier. Se va a hacer. Hay que comprar. ¿Cuánto cuesta un colchón? Vi uno, doscientos dólares. Un más o menos. No, hay colchones que... Doscientos vi uno que me voy a comprar. Hay colchones que cuestan miles de dólares. No, pero ya para estrellas de Jorge. No, no. Aquí hay colchones que cuestan mil quinientos. Pero para empresarios de alta aburria. Pero hay colchones que tienen ese valor aquí. Uno de doscientos quiero comprarme yo. Por el Black Friday están vendiendo en... O sea, el colchón, el colchón, ¿cuánto es que cuesta? Doscientos uno ahí un corriente que... Ese colchón, ese colchón la semana pasada, este... Con otro valor. Doscientos dólares. Y tengo que... Tener que entrar en proceso con personas a las cuales sus derechos se le vulneraron. Y a esas personas del Estado les hay que rezar sí. Te devuelven, le digo. Tome sus ocho mil dólares. Hay que pagarle al abogado nueve mil quinientos. Y te arman en la... Y te arman aquí en la Corte de Justicia o en alguna supercono un acto donde te piden disculpas. Vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Vamos a hacerlo con vosotros. Porque el Estado debe saber que te confundieron. La radio es redonda. Inicio de espacio publicitario. La vida se mide en kilómetros. Cada cierto tiempo verás que algo bueno pasa. Con molibreno, mejor aditivo antifricción. Menor consumo, bajo en emisiones. Limpia tu motor. Amalie, el lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser, lubricante es Amalie. Tú cuentas con Quito. Yo ahora hago deporte todas las mañanas. Quito tiene muchos parques, canchas y bulevares nuevos y bien cuidados. Hemos construido y renovado parques y espacios públicos por toda la ciudad. Cuida, quiere y disfruta todo lo bueno que tu ciudad tiene para ofrecerte. Yo solo necesitaba que me tuvieran en cuenta. Tú cuentas con Quito. Y Quito cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Hay oportunidades que cuando se presentan no las puedes perder. Ese viaje en helado. La persona de tus sueños. El ascenso que has esperado. Y el año al sale de llantas Michelin y BF Goodrich. Llega más lejos, pagando menos. Aprovecha la promoción 3x4 y paga 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito. Y reciben llantaje y balanceo gratis. Pregunta por nuestros combos especiales de llantas y aros Michelin más Pro Comp. En todas nuestras agencias Casavaca. Ven a Casavaca y en Llanta tu carro. Aplican restricciones. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Todas las emociones del rey de los deportes. La Radio Redonda. 96.9 Quito. 94.1 Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La Radio Redonda. Mira quien habla. Me enamoré inadvertidamente. No entiendo la razón de estar contigo. Encuentro en tus caricias simplemente. O víctima de un dardo de cupido. No eres el amor que yo esperaba. Pero en cambio. Mi cariño es solo tuyo. Ay, será porque tú tienes una magia. Logrando que te quiera con orgullo. Miserable de mí Cuando Cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón Tarjeta de tiro Mi corazón Tarjeta de tiro Te puso a ti como dardo Por eso Cada vez que yo te miro Más me voy enamorando Miserable de mí Miserable de mí Cuando Cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón Tarjeta de tiro Es imposible Javier y compañeros Es imposible vivir sin deudas Los estados se endeudan Los Estados Unidos de América Tienen una deuda gigantesca Se endeudan los estados Se endeudan los millonarios Se endeudan las empresas Las fábricas El móvil de la humanidad Es el crédito El préstamo Los intereses Si no es imposible vivir Si has escuchado una que otra vez Aparece alguien que dice Yo vivo sin deudas Posiblemente con taparrabos En la selva Pero vives con trueque Lo que pasa es que es imposible Tener por ejemplo Un bien Si no te endeudas Es imposible Bueno debe haber gente Que lo hace Seguramente Que puede comprar en efectivos Me imagino que para el señor Carlos No será problema El comprar un vehículo O comprar una casa Llegar al concesionario Con la plata en costales Exactamente Dejar la plata Pero no lo hacen con plata en costales Son transacciones Si si pero te digo No será problema para ellos Pero para la mayoría de las personas Es necesario Endeudarse para Tener algo El Ecuador El Ecuador Está endeudado Desde inicios Del siglo XIX Está endeudado ahora Está vendido Con los chinos Con el Fondo Monetario Internacional Con Los organismos Financieros mundiales La banca mundial Estamos endeudados Por los siglos De los siglos Esteban Por los siglos Yo tengo Con los bancos La misma relación Que tiene con China La misma La relación crediticia Vendido Estamos Embargados De cuerpo y alma Yo también estoy Yo con las tarjetas de crédito No bajo A mi me dicen Esteban el griego Por como manejo Los griegos Como son No los griegos Estaban quebrados Pero claro Pero Re quebrados A eso te referías Era tal el extremo De quiebra De los griegos Pero era tal El dos mil ocho Era tal el extremo Ya son diez años Que los griegos Estuvieron a punto De perder el sistema monetario Estaban Casi casi Que urgidos A regresar A tener su propia moneda Y salirse del euro Estuvieron casi 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 A ese extremo Países que hayan tenido Crisis económica Este Hiperinflación Alemania Maravísima Hungría Hungría De hecho Hungría Alemania En la primera guerra mundial En la segunda guerra mundial Post primera Post segunda Pero sobre todo En la post primera A eso súmale El crack De Wall Street En Alemania La gente literalmente Comía basura Y es unos rubiecitos Comiendo en los basureros Todos los países Hemos vivido Hambrunas Hemos vivido Crisis económicas Pero en estos Como el Ecuador Es una crisis eterna ¿No? Alguna vez Alguna vez Almorzando con Pablo Lucio Con el deporte Y los campeones Con Pablo Lucio Paredes Y con el Pablo Serrano Y con Mario Ruiz Le mando un abrazo A Mario Marito Este Estábamos conversando Pablo nos decía Que los únicos Países de América Que nunca han tenido Una hiperinflación Así escandalosa Han sido Paraguay Colombia Y Ecuador Pero de Ecuador En el 99 Fue una devaluación Brutal Y todo eso Pero Configurar crisis De hiperinflación Como las que Hubo en Argentina En Perú En Bolivia En Bolivia sobre todo Que Hay muchas anécdotas Sobre la época Del año Del año 85 Antes de que continúes Esteban Porque hay personas Que están desesperadas Por hablar Mundo Deportivo Aló Hola Buenas tardes ¿Por qué llora tanto Vean? No Yo no estoy llorando Dice por la lluvia Ah ya Vean Luisito Yo pensé que era el único Ennegrado Pero como que ustedes conversan Allá me puse bien Vean Hay una situación Yo debía Al banco Una tarjeta Doscientos dólares Y la verdad Y la verdad Que por no tener Descuido Etcétera Etcétera Ahora me están cobrando Setecientos dólares Y uno dice Doscientos No es gran cosa Pero no hay Esos doscientos No hay No Pero no es solo No es solo El tema de No hay los doscientos Sino En lo que está la deuda En este momento O sea El señor tiene que pagar Más de tres veces De lo que debía Cuántos años serán O cuántos meses Cuánto tiempo habrá pasado Eso no nos dijo Y todos los recargos Exacto Ahora Conclusión Hay que tener un banco No se puede vivir sin banco Por eso entonces Hay que tener un banco Creo que es el negocio Los bancos son indispensables Los bancos los necesitan Y nosotros Los necesitan Y nosotros los necesitamos Por más que te las des De comunista De ermitaño De De Bueno Los bancos Funcionan en todo el mundo Los bancos son necesarios Los bancos Nosotros necesitamos De la banca Y la banca Nos necesita Porque ¿Qué va a ser Por ejemplo La banca Sin cuenta correntistas ¿Sabes? ¿Sabes que yo estaba Sin tarjeta vientes Estaba Estaba leyendo un artículo En cuenta ahorristas Esta semana mismo Sobre las diferencias Entre el sistema bancario Normal Digamos Y el sistema bancario Musulmán El sistema bancario Musulmán Está fundamentado En lo que dice el Corán Y en el Corán Tanto como en la Biblia Que también pasa En el Corán Te ponen límites A los intereses Para que no se convierta En usura Exactamente La usura Tanto en la Biblia Como en el Corán Es considero un pecado Entonces hablaban Que hay bancos En los países musulmanes Sobre todo En los más grandes En Egipto En Arabia Saudita En Irán Que funcionan Tienen el funcionamiento Normal de cualquier Entidad bancaria Pero sus normas De intereses De cobro Se fundamentan En lo que dice El Corán Ojalá fuera así Pero el mundo No es así Pero estas entidades Bancarias Se manejan de esa manera Mira yo he visto Banqueros muy católicos En serio Yo he visto Los he visto yo En la inglesa Los he visto Participar de procesiones A banqueros Y mandándose el látigo En los parques Lo que pasa es que Cuando ya se trata El negocio Ya no son tan católicos No, no pues Ya la Biblia Un poco queda de lado Si no queda totalmente De lado Ese es el asunto Y cuando se trata De dinero Todos somos De la misma religión No sé dónde Yo conocí Yo conocí Prestamistas Que cobraban Intereses De acuerdo a lo que Permitía La La consulta Con su Guía espiritual O sea Gente que Le preguntaba A Taitacura Le decía Cuánto hay que cobrar Y Taitacura Le decía Cobren esto Serán los menos Pero prestamistas Hola Aló Que más de Apana Aquí lo quito Con esta lluvia Que está terrible Nada lo quito Escuchándose De las deudas Primera vez Que uno debe Undeudarse Únicamente Hasta donde te da Lo quito Tú no puedes Pasarse Para poder pagar Y no puedes Decir en la deuda Y yo estoy Truidad Esto y la deuda Es al menos Pienso yo No no Todos pensamos Eso Si no ya estaríamos Perdidos Los derechos De ciudadanía Estaríamos Embargados Estaríamos En la famosa Lista esa Que creo que ya no hay Central de riesgo No no Obviamente Tenemos una hoja De vida Intachable Claro que hay Mira Hay gente A veces Te endeudas Un poco más De lo que Debes Y de lo que puedes Que no puede Conseguir un crédito Hay gente Que no es Sujeto Exactamente No es sujeto De crédito El primer requisito Para conseguir Un crédito Es demostrar Que no lo necesitas Claro O sea Tienes que al banco Demostrarle Que esa plata No la necesitas Porque tienes Respaldos Tienes un montón De cosas Y una vez Que el banco Sepa que no Necesitas Te la da Y la banca En el Ecuador Goza de buena salud Se han forrado En plata En estos años De la revolución Ciudadana A la banca Le fue súper bien Súper súper bien Los banqueros Saben Se han forrado En dinero Javier Omar Se va Pero es que Los banqueros Nunca les va mal No, no Pero en esta época Precisamente Les ha ido súper bien Y me alegro por eso No, siempre Siempre les va bien Siempre Nunca pierden Hasta cuando Hasta cuando quiebran El Estado Exactamente Hasta cuando quiebran Les va bien Les sucretizan La deuda Exacto Les sucretizan Y para no hablar Y para no hablar Solo de acá En los Estados Unidos 2008 Han visto Han visto El dinero Nunca duerme En la película Pero como se queja ¿Sabes si han visto Esa película? ¿Cuál? El dinero Nunca duerme He escuchado Es buena Esa te explica Qué pasó Hola Dice Andrés Calero Me parece interesante Hola Javier Un saludo Yo debía Dos mil De una tarjeta Dejé ahí Seis meses Había estado Ya dos mil Doscientos Razonable Igual no podía pagar Al cabo de seis meses Y ahí va En cuatro mil Empezaron a cobrar Doscientos cincuenta Mensuales De gastos de cobranza Y nunca recibí Ni una llamada Y mira Acabó en seis mil La deuda Mira Lo que la Lo que la asambleísta La realidad ya publicó Y va en ese sentido Ese tipo de cobros No se pueden hacer Y si es que alguien Se le hizo Tiene que reclamar Y porque la superintendencia Está obligada a actuar Sobre esos No se pueden ejecutar Esos gastos A mí me ejecutaron Me ejecutaron También creo que Por demorarme Tres, cuatro días Que aparte No fue una demora De mi De mi Voluntad Yo pago antes Incluso que no puedo Veo en un rublo Cobranza extrajudicial O sea ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era La gestión extrajudicial Que tuvieron que hacer Para cobrar? Un pequeño paréntesis De A un Señor Que no conozco Le confié Mi Mi control remoto Del auto Mi Llavero remoto Porque no No se activaba El automotor Yo no sé Qué pasó No se activaba Y este señor Me dice Debe ser la pila La batería Del control En el tablero Me salía En la computadora El automotor El automóvil No detecta No detecta El El llavero Ahora lo que no se detecta Es tu carro El control En el compartimento Ahí le dejé abiertas Las Los 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 Ahí está Se roben Si es que pueden Ojalá Ojalá Al amigo Por favor Si me puede A ver No sé Qué pasó Con él Dijo que acá A la vuelta Afrente al estadio Olímpico Vendían esas pilas De esas baterías Que cuestan 4, 5, 6 dólares Debe ser eso Javier ¿No? Si me imagino O sea me imagino Ya Ya si no es eso Estás en problemas Tendrán que llevarse el vehículo Para revisar la computadora La codificación Envía ya fotografías Desde el estadio monumental El señor Serrano Vamos a conversar Con él Oye me dice El ingeniero Rivera Que la mora Empieza al quinto día Es Al quinto día Al quinto día Gracias Gracias ingeniero Rivera Mundo Deportivo Hay como atrasarse Cuatro días A partir del quinto Intereses ¿Es una norma general O es una Que varía Dentro del Entiendo que esto Es una norma general No Si no Para que tenemos La superintendencia Al quinto día Me dice el ingeniero Rivera Que empieza la deuda Hay dos No, no, no No, no No se merece Hoy se ha portado mal No, no De mi parte Tenga ese patrón Pero dejar a la No almorcea No, no sea Me tragué hoy una No, la gente La gente no tiene que ser abusiva Y menos se le puede premiar Si es abusiva Una arepa Es todo lo que comí en el día He pasado solo orinando Y bebiendo agua Mundo Deportivo Aló Aló Serrano Sancho Va a salir En pocos momentos Ahí estamos Hola Aló Aló Sí señor Luchito ¿Cómo estás? Quiero hacer una consultita ¿Cómo puede uno Ver si está en la central de riesgo O dónde se puede ir a averiguar? Se puede pagar para eso En internet hay esa posibilidad ¿Pero en dónde lo puedes averiguar? ¿Superintendencia de bancos? No No, no, no ¿Y en la página judicial? No, no, no No El buró El buró El buró de crédito Permite hacer un pago Por Hay un sistema online Donde se paga Y te da tu reporte En la página judicial Salen los cheques protestados Que no se pagaron Y eso se O sea, son los Esos ya son procesos Son causas O sea, son causas Causas, sí, sí, sí Eh Como un pana mío Bueno, no es pana Conocido Pero da nombre No, le da nombre ¿Dá? Es bueno Ese efecto es muy bueno Ese efecto es muy bueno Le debe plata a un pana Como no puede pagar Le ha dado un cheque del amante No Como garantía Y le llama a este pana Y le dice Oye, brother Yo voy a ejecutar ese cheque Lo voy a hacer protestar Y me voy hasta las últimas consecuencias Le había dicho el moroso Dame el cheque Y te pago Oye, pero ¿Cómo es eso? Primero dame el cheque Y te pago Javier Eso ya es ser un cínico Eso ya es ser un cínico No El mensaje En definitiva De este programa Honremos las de hoy Por nosotros no ya Porque a la final Somos sinvergüenza Pero los hijos, Javier Los hijos Nuestros descendientes Hola Aló Aló Hola No es problema de los equipos Sino que la gente no contesta Aló, Luchito, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho Ya, mi hermano Solamente una cuestión Quería comentarles Ahorita estaban pasando en Gol TV Lo que asciende el Muchugruna Y en lugar de Pasar alguna Algo adicional, ¿no? De lo que clasificaron y todo Conversar con los protagonistas De algo Gol TV se dedica a pasar Un partido viejo De Barcelona Melec Que no sé que a ustedes Qué opinión les merece Que ellos Ellos consideran Que no revista Ningún interés Tener Tener tiempo aire Dedicado a un tema En vivo Que exige Pago de señal Y todo eso Para algo que no va a tener Una Una Audiencia Importante Entonces prefieren Poner un reprise Que no cuesta nada Y listo Bueno, el campeonato No ha terminado, ¿no? No Resta una fecha La del fin de semana La del fin de semana No sé si la televisión La dueña de los derechos Tenga previsto Hacer algún tipo De transmisión especial Con el campeón De la serie B Como el equipo Que gane la categoría Mira, ahora que me acuerdo Hablando de Este estadio del Muchugruna Que está a tres mil metros Reunirá las condiciones Como para que allí Se practique fútbol profesional Por un lado Bueno, ya están jugando Dos partidos Por otro lado Hablaba el ingeniero Guzmán Que hay escenarios deportivos Pero que realmente Están en la lona Que son un desastre Pero se los habilita, Javier Se los En este país ¿Tú has escuchado alguna vez Que un equipo No pueda jugar Porque su escenario No está en condiciones No hay ambulancias Juegan No hay ambulancias No hay una ¿Cómo te diría? Un centro médico Una camilla Es decir, lo mínimo Lo elemental Para un partido de fútbol No hay ambulancias Ya, pero Yo te digo una cosa Si no hay ambulancia Que la ambulancia ¿Quién tiene mayor posibilidad O probabilidad De necesitarla? El jugador de fútbol ¿No? Sí, claro Si no reúne Las condiciones necesarias Este estadio Otro estadio El que sea Los jugadores Tienen que organizarse O sea Es cuando debe intervenir La gremiación Es decir Mientras esto No se cumpla Los jugadores No pueden exponer Hasta su vida ¿Cómo? 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 Cosa que dijo El ingeniero Guzmán Equipos que no son capaces De practicar A sus jugadores Un miserable electrocardiograma Que no va más allá De los diez dólares ¿De qué fútbol profesional hablamos? Dieciséis equipos Hermano ¿Vos sabes? Dieciséis equipos ¿Vos sabes que? No No es un medio Mucho mejor que el nuestro De repente es hasta inferior Pero en Perú Un partido Donde la autoridad Certifica Que el centro médico No tiene una ED Un equipo desfibrilador No se juega el partido No se juega Algunos casos de partidos Que no se jugaron Que se le quitaron Los puntos del equipo local Porque no había Desfibriladores del estadio A ver Desde el fútbol Desde el fútbol Mucho no se quiere hacer Para esto Está claro ¿No? Ya se sigue jugando Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer El jugador? La organización de jugadores Tomar medidas Si no hay garantías De que en los estadios Habrá Ambulancia Desfibriladores No habrá Médicos Una camilla No se juegan los partidos Ya Los partidos no se juegan Esa debería ser La posición de los jugadores Porque si esperan del fútbol El fútbol no tiene interés En implementar Entonces ¿Cómo puede ser posible Que los clubes Vayan a los partidos Sin médicos Si no estamos hablando De equipos de segundos Estamos hablando En Serie A En Liga Deportiva Universitaria ¿Cómo no voy a agradecerlo? En Liga Deportiva Universitaria En los partidos de Mijo En la Sub-16 Ve a Roberto Merchan ¿Qué? No voy a agradecer Radio Esto En los partidos de Mijo En los partidos de Mijo De la Sub-16 En Pomas Hay una ambulancia Dios no quiera Hay una emergencia ¿Algún accidente? ¿Algún accidente? En ambulancia Eso implementado por Liga Liga Deportiva Universitaria Muy bien Excelente Partidos de la Sub-16 Pero es la Liga Es la Liga Deportiva Universitaria No, en el Nacional Vaya a ver los baños Hola En el Nacional De Ganit se va a hacer Maltratar ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal, loquito? Hola, mi hijo Buenas tardes ¿Aló? Sí, le escuchamos ¿Cómo están? Buenas tardes Desde acá, desde Ambato Clever les saluda No quisiera que caigan En repetir lo que dijo Aquel periodista De la ciudad de Quito Miren Sería importante Que vengan Que visiten El complejo de Muchugruna Porque es muy fácil Hablar O repetir Lo que otros han dicho O pensar Proyectar Que está sucediendo Lo mismo Que en otros estadios Hermano, hermano Yo preguntaba No, en ningún momento He dicho El estadio del Muchugruna El complejo No, no Preguntaba Porque desconozco Ahora tú nos das La respuesta Que bien Es un estadio Que presta Todas las condiciones Y no se venga a decir Lo que ya dijo Un periodista Que en Guayaquil Que no se puede jugar En esos estadios A esa altura Y le preguntaban ¿Y por qué Si se juega En el Hernando Si les dé la paz Ah, dice Porque ese estadio Es más antiguo O sea, que porque es más antiguo El efecto altura No existe ¿Qué es lo que sucede? Pues seamos un poquito Más coherentes Nada más Saludos No, está bien Está perfecto Dice que el estadio Reúne todas las condiciones Del estadio Yo no lo conozco No, bueno Y vetarlo por la altitud De la que está Es absurdo O sea, no Es ilegal No tiene ningún sentido Lo pueden vetar Por cualquier otra cosa O sea, pueden decir No se puede actuar Porque el estadio La cancha es mala Es inseguro Pero no por La altura de la ciudad O del lugar En donde fue construido Si es que en el teleférico Se construye un estadio Que reúne condiciones Para jugar Se tiene que jugar ahí Pero no a las 12 Ah, bueno Eso ya es otra cosa Con los rayos solares Los horarios Los maneja la televisión La televisión De su vida Efecto altitud Pero sí se podría jugar Pasadas las 4 de la tarde ¿No? Como se lo hace En La Paz Como se lo hace En Quito O sea, a ver Norma Norma sobre eso No existe Bueno, pero En la Confederación Sudamericana de Fútbol Bolivia A las 3 mínimo A las 4 de la tarde 4 de la tarde Hora de La Paz 3 de la tarde Hora de Ecuador Sí, pero ¿Sabes por qué Básicamente se hizo eso? Televisión Televisión O sea, prohibición expresa De jugar a esa hora En la altura No existe Pero tú en el Olímpico No juegas a las 12 No, pero no existe Una prohibición Sobre ese tema No lo hacen nada más Pues juguemos a las 12 Mira quién habla Un reporte desde Buenos Aires Eres con Sancho Ya, ya Sancho Turismo Ya salimos Pablo Serrano Sancho Él es familia del doctor Luis Sancho ¿No? Sí, sí Tiene Famoso en su agencia de viajes Trabajó muchos años con don Carlos Con Carlos Efraín Machado Sí, así es La agencia amiga del deporte La agencia amiga del deporte La que mandaba a la gente A las copas del mundo La publicidad de don Carlos Surte efecto años después Mira tú Te juro O sea, ya cuando la agencia Como tal Porque ya con esa denomisión No existe Ya todavía lo recuerdo Entiendo que tiene Otro nombre comercial Otro nombre Oye, dice Javier Que los intereses de Mora O por Mora Dependen del tipo de crédito Que hayas contratado El boludo de crédito Es gratuito Y puede acceder A través de la superintendencia De bancos O acercándose al banco Me dice Axel Enrique O sea, no es necesario Pagar algo Para tener esa información Aquí me pasaron Que en un sitio Donde se hace servicios Financieros múltiples Pagas 10 dólares Y te dan el certificado Pero en el banco También dicen Estaba tratando Hacer cuentas Y recordar Un regreso A primera división Al mundo del pueblo ecuatoriano Con tanto tiempo No Treinta años El América 88 ¿Quién estaba en esa América? Fernando Moya, ¿no? Fernando Moya Ecuador Figueroa Ecuador ya gordito Milton Cobo Milton Cobo era el lateral izquierdo De esa América Ecuador Figueroa El backcentro Estaba Víctor Mora Tintos Uruguayo Sí, Víctor Mora, ¿no? Y había otro Mora Un mulato Marco Mora También Lo dirigía Juan Araujo Que en paz descanse Un equipo En el ataque De esa América Patricio Correa Estaba en América Estaba en Católica En la Católica ¿Por qué? En la Católica ¿Qué otro? Otro Otro Ah, me he pasado una foto Pero ¿Cómo es la vida? Ahora regresa El equipo El equipo Cebollita Vamos a rendirle un homenaje A la América 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 asciende A la serie de privilegio Vuelve después de treinta años ¿Algún Calderón? A la de ver a ver Marcos del Chiquito Calderón Era uno ¿Algún Calderón? Rafael Calderón Era otro Carlos Caldera Calderón Este que tengo acá Es Américo ochenta y siete Aquí está Alejandro Guerra Maldonado El popular Ceguetas Utilero De El América Del barrio El continente En esta foto Del ochenta y siete Tío de Iván Precisamente Claro Tío de Iván Guerra Hermano del Zarzosa Ah, claro Hermano del Zarzosa Alejandro Guerra Maldonado Fue utilero De la Argentina Hace más de cincuenta años Trabajó en Espoli También Trabajó en Espoli Ese hombre Uf Se dio la vuelta al Ecuador Con los clubes de fútbol Está Fernando Moya Carlos Calderón Washington Valdés Del Emelec No, 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 no Era uno de Deportivo Quito El Flaco Valdés Un backcentro Washington Valdés Está de aquí Washington Valdés Bueno, Washington Valdés Era el de Emelec También backcentro No, ese era Wellington Valdés Wellington Valdés Me confundí con eso Estos son no habidos A menos que tú lo ubiques Este es Mora Este es Mora Yano Pinto Yano Pinto Este es el Mora del Nacional El suplente de José Villafuerte Víctor Mora Víctor Mora Con gol de Víctor Mora El Nacional le venció al Everest Y pudo ascender o retornar A la primera A El año setenta y nueve A finales del setenta y nueve No ha habido Este del brasileño Este del brasileño Serginho Este no No lo El estadio No debe haber sido Una dupleta Como preliminarista Aquí está la barra de Aucas Así que seguro Yo recuerdo esos centrales De la América del ochenta Que yo ya tenía unos doce, doce años Carlos Caldera Calderón joven Y el Y el Y el imbabureño Mi amigo Tío de mi pana Que ahora vive en Florida César Andrade El bolo El otavalo Que le decían ¿No? Bolívar Ruiz Aro Bolívar Ruiz Aro Mi amigo Autor de varias de las frases Más pintorescas Del fútbol ecuatoriano Él es una Que le digo Oiga Bolívar Pero usted Después de ese autogol En Calama La presión Cómo se siente Bolívar Debe estar Completamente deprimido Vea Cincuenta años Matando elefantes No me va a decir De qué color es el marfil Digo efectivamente Así es Un zaguero Un zaguero Un zaguero Con presencia Duro La melena del bolo Buena presencia física Bien parado El bolo era bien parado Una buena trayectoria América Liga de Quito Nueve de octubre En la época De la América Se va al nueve de octubre De la liga Del nueve de octubre A la liga en los ochenta Mediados de los ochenta De ahí pasó Al Quito Al Quito Al Quito Llega el año ochenta y cinco Ocho Ochenta y ocho Ochenta y siete Él juega la ley de ochenta y siete Ahí hizo dupla Con No era con Con Fausto Carrera Con Fausto Carrera Después con José Higinio Rivera Con Leandro Anarcasio Pérez Ahí alternaba Marcelo Aguinaga El Marcelito era lateral Marcelito era lateral José Rivera Sí José Higinio Rivera Adalberto Angulo Adalberto Angulo Becerra Que era el lateral derecho Enrique Panchi Carlos Alberto Mendoza Juega la Libertadores Ochenta y nueve Mendoza ya no estaba Mendoza claro Claro si después Mendoza se fue al noventa Sí Mendoza Mendoza estuvo en el Quito Desde el ochenta y cinco Hasta el ochenta y nueve Ese Carlos Jugador Jugador de selección argentina Jugador Lindo tipo Un día Un día Él vivía acá en el Amazonas Park Ahí vivía No estoy mintiendo Y me voy a hacerle una entrevista Al edificio Y me hace entrar Carlos Alberto Mendoza No yo vi No te preocupes Estoy acá en el quinto piso Subo la mujer en salida de cama Él en calzoncillos Los niños ahí Una cosa de locos Carlos Mendoza era De esas personas Va a entrar Vení ¿Qué quieres comer? Má canudo Él es de qué zona Má canudo El interior debe ser Me parece que sí Él jugó acá en Emelec Que tuvo una buena temporada En Emelec noventa Estoy tratando de De encontrar un jugador Que se le parezca Para que Para que quien es Pequeño de estatura No lo vieron a Mendoza Tengan una Una idea ¿Sabes yo qué? De lo que estamos hablando ¿Qué características recuerdo Y tengo presente Carlos Alberto Mendoza Era lo imprevisible Que era para sacar Un remate fuera del área? Sí O sea El rato menos pesado Y en el menor espacio posible Era rápido Era Exacto Era hábil Porque Mendoza No es que era un volante De juego pausado No, no Que podía organizar el juego Sí, pero Pero era Un jugador Encarador Muchas veces Rápido Con gran capacidad De la aceleración De la pelota Exacto O sea Trato de encontrar Un jugador Difícil No No encuentro Un jugador como Mendoza Pero siguiendo con En América Una suerte Damián Díaz No Este era más rápido Sí Y más driblador Sí, me parece Más driblador Pero no está mal O sea Díaz En cuanto al tema Del traslado de la pelota Porque Díaz también Es un jugador Que a veces Podría ser Que te traslada Que tiene gambeta hacia adelante Damián Díaz Pero este era más Más driblador Sí Y era más rápido Más rápido Pero mira Esa característica En la inmediación del área La marca Los pocos espacios Pero él De la nada Sacaba unos remates Pero El gol del 89 de Barcelona Fue así El partido que se repite Claro El gol del 89 de Barcelona Fue así Cuando el partido Estaba más confundido Un Barcelona cerradísimo Con Montanero Con El estadio Y me saca el remate Morales No supo Donde se metió Pero mira No nos perdamos Del América Arqueros del América Te voy a decir Por ejemplo Uno El Flaco Fernández Que es un clásico Mi vecino Yo me pegué las bielas Con el Flaco Fernández En la Concepción Alfredo Fernández Trabajaba en la empresa Y todo el tiempo En el Toro de la Unión Ahí trabajaba El Flaco Tapó varios años El Flaco Fernández Solo tapó en América Uruguayo Uruguayo Un tipazo Un hombre sencillo De la América Edwin Mejía Sanko Sankovic No Sankovic nunca De la Católica De Mejía no me acuerdo Yo de Mejía no me acuerdo De los arqueros Que me acuerdo De la América Freddy Valdivieso Walter Maeso Walter Maeso Freddy Valdivieso Freddy Valdivieso Walter Maeso Fernando Moya Fernando Moya Que lo vimos tapar Adolfo Bolaños También tuvo su paso Por América El Pulpo Sí Adolfo Bolaños Sankovic No Sankovic Solo en la Católica Solo en la Católica Ramírez 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 No 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 me acuerdo Hablemos de los puestos Laterales O defensores De la América No sé si recuerdas Recuerdas un Un arquero Que falleció en actividad Viteri Patricio Viteri Que falleció en actividad Un accidente de tráfico En el que Vermeo Vermeo en el último año Que es el papá del arquero Jorge Bolaños Sí exactamente Jorge Bolaños Católica En Aucas ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Vermeo sí Vermeo sí De la América Que el papá del arquero Del preparador de arquero Es de Liga Sí Sí Un saludo El flaco Fernández Era jefe de circulación De diario El Tiempo Gracias a Cleber Que trabajaba Me encantaba la piel al flaco Qué bestia Oye no un tipazo El pastor Montoya Se sentaba encima de la java Y a contarte anécdotas Del fútbol En fin Rubén Montoya También te puede ver Juan Carlos Gómez Ovidio Chacón Mira que escribe Eric Eric Gómez Mira Exactamente Dice Perdón la inmodestia Pero un dato Que muy pocos conocen Es que mi padre En el primer equipo Que jugó en el Ecuador Fue en el América Sí En Copa Libertadores 1972 Juan Carlos Gómez Y recién Eric Que nos estás escuchando Conversé con Patricio Ortiz Alarcón Y él estuvo Con tu padre En Cali Él estuvo Compartió varios momentos Con tu padre En Cali Me dice que Juan Carlos Gómez No cambia Que se lo ve impecable Que se lo ve joven Y que a la salida Del estadio Por defenderle a su pana Gerardo Peluso A su coterráneo En la final En Cali En el partido Con Liga O en el partido Posterior No fue con Liga En el posterior Era el Santa Fe Ah tú estás hablando De Gerardo Peluso En el Santa Fe Porque hoy Peluso Bueno Estuvo hasta hace poco En el Deportivo Cali Entonces era Deportivo Cali Santa Fe Oye está Está Pablo Serrano Con nosotros A ver Quisiera Confirmar la recepción Completa De la señal Pablo ¿Cómo estás? Buenas tardes Se les da tecnología De punta Y cada vez es peor No se les da tecnología De punta Y se van Pues ese es el problema Pablo Serrano Ahí te estoy Ahí te estoy escuchando Bien Pablo ¿Cómo estás? Hola Muy bien Adelante No nos escucha el polvo Yo si lo escucho Sin problema Pablo No, 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 no Para nada Para nada Ahí está Pablo Serrano Adelante Bueno Te decía Era final de Sudamericano Semifinal Era el partido Era el partido Santa Fe Santa Fe Cali El que fue posterior A Liga Cali La siguiente etapa De la Copa Sudamericana Esa serie Bueno, debe ser ese Sí, exacto Y que Juan Carlos Gómez Se había enfrentado A la turba Que le 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 fustigaba A Gerardo Peluso Ahí se había puesto al frente Juan Carlos Gómez Jugador temperamental Un Futbolista Más bien de marca Diría yo Un volante mixto Más bien de marca Pero que hizo época En el fútbol ecuatoriano Seleccionado Nacional Julio Modernel De él no me acuerdo Cuatro Que vino con el hijo De Gauna El hijo de Gauna Dicen que en el América Era un craje Y que ese tipo Si no estaba entrenando Jugando Pasaba haciendo el amor Mira tú Que tenía una pinta loca ¿No? El polaco Gauna El hijo jugó también en América Ochenta y cuatro Pero dimensiona lo que es Si no estaba jugando O entrenando Estaba haciendo el amor Que las chiquillas Quiteñas Daban la vida Por el polaco Gauna Uno de los jugadores Más apetecidos En la historia De la ciudad Pero así Igual que Juan Carlos Gómez Así de los jugadores Emblemáticos de América Patricio Echeverría Me parece que es No lo vi El cabezón Por trayectoria No jugó un solo equipo Buen buche También dicen que El cabezón era Pero La nieta El más macho Del fútbol quiteño La nieta era Futbolista profesional El más macho Del fútbol quiteño Y el samurái Abalde Ese era templado Él llegó a Ecuador América en el año Ochenta y cinco Fue su primer equipo En Ecuador Olvídate El samurái Abalde Este debe ser El uruguayo Más berraco Que ha venido al Ecuador Y que ha habido varios Imagínate Abalde Abalde era Zahiro central De la selección uruguaya Pequeño más bien De esa altura Para la posición Yo algo lo recuerdo Volante central En el Macaray Él llega a América Ochenta y cinco Y desde el ochenta y seis Ya juega en Macaray Ese samurái No juega en Delfín de Manta También ¿Cuántos son? Pana del Negro Muniz Vive en Manaví Todavía el samurái Abalde Desde América Osvaldo Páez Viláñez El mejor Jugador Con Janio Pinto Que yo bien en América Osvaldo Páez Viláñez El tornero de San Roque Un chiquitico hermano Tú le viste a Osvaldo Páez No, no, no A Janio sí Pero Osvaldo Páez ¿Páez se retiraría El ochenta y siete O ochenta y ocho Sería en el Cuenca? No Páez se retira El ochenta y ocho En River de Riobamba ¿Qué jugador? Un número diez Un omoto de este porter Un rulimán de este porter ¿Qué jugador? Con pinta más de volante tapón que de diez Roberto Merchan Ese era jugador de fútbol En el chiquito Y en cancha grande Un caracito Tan es así que jugó Y triunfó En Barcelona Triunfó En el club Sport ML A mediados de los ochenta Osvaldo Páez Viláñez El tornero Del barrio al continente Bueno, entonces Estamos hablando De los pocos jugadores De Quito Que triunfaron En el fútbol En el fútbol De Guayaquil No muy buena Sobre todo en Emelec No, a ver Bueno, él jugó en Emelec Dos años Ochenta y tres, ochenta y cuatro Pero en Emelec Y en Barcelona Ochenta y cinco Fue campeón Con Barcelona Pero suplente De una nómina poderosa A ver, Pablo Serrano No sé si estamos ahí En el Que no oye Que no escucha Le veo A través del teléfono Que no Dice que Nalga Ahí estamos Ahí estamos Sí, Pablo Adelante ¿Cómo les va compañeros? Buenas tardes ¿Cómo están compañeros? Buenas tardes Te escuchamos Bien, bien, muy bien Todo bastante bien acá Desde Buenos Aires Acá en el estadio Antonio Vespucio Liberti Desde el Monumental De River Plate Hay cierto movimiento acá Por el partido Pero también porque se realizan Muchas actividades Extra Bueno Deportivas y extra deportivas Gente que viene a visitar el museo A recorrer El estadio Y también Gente que está practicando Otros deportes Hace un momento Estaban por acá Algunas chicas Corriendo Por los alrededores del estadio Entrenando para O calentando Para Porque son jugadoras De boli Se van preparando Se van preparando poco a poco Se confirmó hoy Que se acabaron ya Las entradas No quedan más entradas Para los hinchas De River La semana anterior Se acabaron las entradas Para los socios Las pocas que salieron Para los otros hinchas Se acabaron hoy Entonces No hay más Papel Estará obviamente Repleto El Monumental Para el partido Del sábado ¿Cómo está el clima? Porque Por lo que Estoy observando Hay un sol Esplendoroso Aún a esta hora Cuando ya casi son Las veinte horas Ya Sí señor Son casi las ocho De la noche Y Son casi las ocho De la noche Y acá Parecería que fueran Las cinco Cinco y media De la tarde La verdad es que Está caluroso Cerca de Treinta Veinticinco Treinta grados Aproximadamente Está húmeda La ciudad Es un clima Un clima agradable A mí me gusta Al menos Así Se siente Se siente bien No es un sol No es un calor sofocante Pero está bueno El clima acá En Buenos Aires Y las chicas En ropa ligera Por eso es que Le gusta el El estado del tiempo Y este verano En Buenos Aires Pocho Sí Claro Viste La verdad La verdad Es que sí Paseando Paseando Por Por la Florida Estuvo interesante Segmento culinario Pablo Serrano Sancho Segmento culinario ¿Qué ha comido En Buenos Aires En estas horas? Le voy a confesar Que no he comido nada Todavía ¿Pero cómo? Eso es una negligencia ¿Qué te fuiste? ¿Simbiáticos? ¿O qué? No, no, no Lo que pasa es que Estuve recorriendo Mucho El centro De la De Buenos Aires Para ver si se Si se encontraba Algo más La verdad Es que estuvo Muy complicado Encontrar un ambiente De fútbol Allá en el En el centro Buenos Aires Están Hoy 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 nada más Hubo tres protestas De tres distintos grupos Entonces El ambiente Allí no se ha aprendido Del todo distinto Lo que ocurre acá En las inmediaciones Del estadio River Plate Donde hay mucha gente Muchos extranjeros También Algunos brasileños Saliendo del museo Hace poco Había acá una venta De gorros Bufandas Llegó la policía La levantó Pero el ambiente Que se vive acá Que se siente acá Es mucho mayor No es mucho más De fútbol Con respecto a lo que ocurre En otras partes De la ciudad Incluso además Leyendo Algunos Algunos Periódicos De la Argentina Más allá De Olé Que le dedicó Diez páginas Al partido Clarín Le dedicó nada más Tres páginas Al partido Del sábado Se hablaron De muchas otras noticias El partido El sábado Solamente tuvo Tres páginas En el diario En el diario Clarín Oye Pablo Y los turistas Son turistas Que Sudamericanos Hay gente De Europa Esto más o menos Para tener una idea De si se justifica Que lo den Denominen El La final Mundial La final del mundo De la galaxia A ver Los turistas Que encontré Por acá Hoy Por acá Por el estadio Muchos latinoamericanos Varios brasileños Encontré Lo que sí Hay que resaltar Es que por ejemplo Se confirmaba ahora La noticia Que vino O va a venir Va a llegar Mucha prensa De muchos sectores Muchos sectores Del mundo De Norteamérica Europa Incluso va a llegar Prensa De Asia Seguramente Estará acá Prensa Por ejemplo Catarí Tomando en cuenta Que será el nuevo auspiciante O quién será el nuevo auspiciante De la Conmebol Se confirmó también La presencia De Gianni Infantino Para la final del sábado Se hablaba De que incluso Podría llegar Vladimir Putin Sin embargo Aquello Quedó Quedó negado Quien sí llegará Es Gianni Infantino Presidente de la FIFA Pero ¿Cómo hacía El señor Putin Por la reunión Del G20 O qué? Sí Sí Había la posibilidad Que venga Aprovechando la reunión Del G20 A propósito Está bastante complicado El tema Con respecto a aquello Que han habido Algunos lugares Que han recibido Amenazas de bomba Van a haber muchísimas Paralizaciones Durante esta Y la próxima La próxima semana Por este tema Del GBI Y ¿Qué tanto entonces Ya para concluir El razonamiento De todo lo que has expuesto Y has visto allá Esto de la final Soñada La final del mundo La que va a tener En vilo Y contenida La respiración A los Seis mil millones Seis mil Y más Siete mil Estamos ya ¿Qué tanto es verdad Entonces? Mira No es tanto Justo hoy conversaba Con Con un par de personas Un hincha de River Que estaba precisamente En la protesta Porque Una de las protestas Se está dando justo Afuera del hotel En donde estoy Es más La calle O la avenida Donde está el hotel Está cerrada Porque allí se está dando Una de las protestas Allí me encontré Con un hincha de River Identificado Con la camiseta Él asistió A las protestas Menciona que sí Obviamente el partido Es importante Pero que también Hay muchas otras cosas Más para 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 seguir adelante Para tratar De continuar con la vida Así que Al menos hasta el momento Ni siquiera Aquí Se vive ese ambiente De la final Del mundo Conversaba también Con una persona En un kiosco Quien le compré Los diarios Mencionaba Lo mismo Que este tema De las protestas Lo del G20 Los problemas económicos Del país Han hecho Que el partido Hasta el momento Al menos No haya generado La expectativa Que tanto Se estaba vendiendo Desde las cadenas Televisivas Oye Pablo Y la cotización Del dólar La cotización Del dólar Está fluctuando Entre Treinta y dos Treinta y cinco Si es que Llegas Con un billete De baja denominación Cada baja De denominación Es un billete De veinte dólares Te lo cotizan Por menos Y más o menos Calculas Comerás con cuánto Hoy En dólares Calculo Lo que pasa Es que Estaba viendo Algunos precios No bien No de comida No me fijé mucho En aquello Pero precios De otros productos Aguas Protectores solares Y claro Finalmente Nos podría resultar Barato Pero es bastante caro Por ejemplo Un protector solar Está costando Cuatrocientos Treinta Cuatrocientos Cincuenta pesos Un precio Muy parecido Al de Ecuador Finalmente Si se hace El cambio A dólares ¿Cuántos dólares Son? ¿Cuántos dólares Son Esteban? 11 dólares Está barato Un bloqueador solar Acá cuesta Bueno Aunque han bajado Un poco Quince Quince Dieciséis Dieciséis Dieciocho Veinte Veinticuatro Veinticinco dólares Mira Por ejemplo El taxi Que me trajo Hasta acá Hasta el estadio De River Hubimos un Hubo un tráfico Impresionante En una avenida Venía quejándose El señor taxista Primero de las aplicaciones Digitales Y después de las obras De Mauricio Macri Dentro de la ciudad Me salió Estuve en el taxi En cerca de cuarenta Cuarenta y cinco minutos Salió aproximadamente Diez dólares ¿No? Es una Y una distancia Bastante Bastante amplia ¿No? Bastante larga ¿Está barato? ¿Desde dónde tomé el taxi? Sí, sí Por supuesto ¿Está barato? Diez dólares De año Pero como no está Como no está Registrado En la aplicación No se le va a reconocer Y además Cuando uno No gasta de su bolsillo Muchas gracias Señora Ávila Acá Acá son Taxativos Con las normas Sí, claro El problema Es que tenía que venir Sí o sí Era la única manera Tomando en cuenta Que al hotel Al que llego No están Donde estoy esperando No llegan Ni buses Ni taxis Por el momento ¿Qué va a manchar Esta noche? ¿Qué va a manchar Esta noche? Que voy a Voy a buscar Un lugar de De carne Voy a buscar Un lugar de carne Por allí cerca Me parece que hay Hay algunos lugares Estoy muy cerca De la Plaza de Mayo De la Casa Rosada Que a propósito Hoy estaba totalmente Cerrada Por las protestas O una de las protestas Era de enfermeros Y enfermeras Que se acercaron Hasta la Casa Rosada Y estaba Estaba cerrada No se podía Andar mucho más La bandera A propósito Estaba media Hasta por el tema Del submarino Que finalmente Lo pudieron Lo pudieron encontrar Oye Se nota entonces Pablo Por lo que Por lo que cuentas Que hay Una situación Política difícil ¿No? En Argentina La verdad Es que es muy difícil Muy difícil Ya les digo Hoy Hoy Nada más Tres protestas Una de universitarios Profesores y alumnos Perdón Otra de enfermeros Y enfermeras Y otra de Recolectores De basura Tres protestas Nada más Hoy día Parece que Es legal La empresa La constitución De la empresa Como tal En el país Es legal Pero que quienes Trabajan para la misma No actúan De manera legal Es decir El servicio Que se brinda No es legal Entonces Se ha generado Bastante controversia Con respecto A aquello De esta empresa Y la AFA El convenio Que acaban de firmar Aparece En los medios Digitales Sobre todo El informe Entonces Para el siguiente Programa Ya En un tono Más alegre Más distendido El pedido Ese de meterse En los asados Ya lo vamos A consumar En la próxima hora ¿Verdad? Serrano tiene previsto Meterse en el primer asado Hoy en la noche Pero Para comer él Mira Ya nos envía La gente Que es tan Tan atenta Con nosotros El precio De un bloqueador solar En una De las Principales Farmacias Acá en Quito Exactamente En la ciudad Dieciocho dólares Está Está parecido Es muy parecido No, no tanto Verá que a usted Le salió en once Es más barato En Buenos Aires Nene ¿Perdón? Es más barato En Buenos Aires Porque vos dijiste Once dólares Sí, hablé Cuatrocientos Treinta Cuatrocientos Cincuenta pesos Sí son seis dólares De diferencia Dígame una Última cosa Ya para despedirnos Este Se va a sumergir En la noche porteña Tengo pensado Mañana Y el día viernes Probablemente Caramba Lo del viernes Ya es un riesgo Señor Serrano No, no, no Estamos mal ¿Por qué no? No, no, no Hágalo hoy Y mañana Cumple con lo encomendado Que hasta el momento Vamos Estamos Este Así Estamos Tambaleando Tenemos un Espacio más Para Para cumplir Y ahí sí se puede pensar En este tipo De De nimiedades Pero por eso Le estoy diciendo Mañana O el viernes Eh Puede ser A propósito A propósito El estadio De 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 River Está ubicado En una Zona Una muy buena Zona De 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 Buenos Aires Pero llegando Está Palermo Que en las noches Se convierte en la zona roja De Buenos Aires Llama mucho la atención Porque son barrios Exclusivos ¿No? De 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 alto nivel Y finalmente Palermo es La zona roja En En Buenos Aires Tú hablas del parque No, todo Sí señor, exactamente Claro, del parque Bueno, todo Sí, sí, exacto Bueno, lo que pasa es que Es una zona antigua ¿No? Sí, sí, pero en el parque Es en donde Pues Se 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 contratan este tipo de servicios Por parte de la De mi parte Pues eso lo único que te puedo decir Se vive una vez, ¿eh? Y solamente una vez se jode Así que hasta el fondo, Nene Gracias por el informe Buenas noches Nos vemos más tarde, ¿no? Eh, ¿a qué hora nos volvemos a A conectar? Eh, habrá que decirle al señor Merchan, ojalá quiera Este, no se haya ido Ojalá siga acá Con él hay que cuadrar Yo cualculo será tipo siete Por ahí Siete de 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 la noche Muy bien Porque, bueno Que son Debo regresar al hotel Eh, sí Sí, son Serían las nueve Las nueve de 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 acá De Argentina Eh, perfecto Perfecto Debo regresar al hotel Para nada más Recoger mi cargador Una duchita Y ya Mañana Mañana a esta hora Ya tenemos lo que ha pasado Con River Que vamos a estar en el En el entrenamiento Con Boca, perdón En el entrenamiento No, con Boca Con Boca Con Boca, sí, 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 sí Sí, por supuesto Ahí vamos a ver Sí, sí, mañana Mañana estaremos en la En la Boca Pero se complicó Porque ahora ya no se compra Por tickets, ¿no? Ahora hay que comprar una tarjeta Y el instante en que quise comprar la tarjeta Me dijeron que no me la podían vender Sino en otro lugar Te está faltando calle, Pollo En la lotería En la lotería En la lotería En los kioscos Fiera Sí, sí, por supuesto Pero Precisamente en la boletería Del subte También quise comprar Y me dijo que en ese momento Ya no tenía disponibilidad Ya, no te molestamos más Felicidades, nene Buenas noches Correcto, compañeros A las siete Chao, chao, Pollo Pausa Vamos a la pausa Inicio de espacio publicitario La vida se mide en kilómetros Cada cierto tiempo Verás que algo bueno pasa Aprovecha cada kilómetro De tu vida Con molibreno Mejor aditivo antifricción Menor consumo Bajo en emisiones Limpia tu motor Mejor de lo que tiene que ser Lubricantes Amalie Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol 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 La Radio Redonda Efectivizando tus pasiones La Radio Redonda Una frecuencia fanática La Radio de Fútbol La Radio Redonda Mira Quien Habla Eres tan dura Como la piedra De mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Hay como el amor Que dice Bolillo Le escuché algo a Bolillo También en el programa Del mediodía ¿No dijo alguna Barrabasada por ahí? Alguna dijo Alguna dijo Bueno ¿Acá en Quito o allá? Allá De lo que De lo que yo De lo que yo Escuché Hoy En el programa De Patricio Sí, sí Exactamente Que estuvo Patricio Patricio Palau Gómez Otra vez Habló de la unidad Ah, ya, ya Eso era Habló otra vez De la Sí, sí Yo estuve en el aeropuerto Minutos después De que arribara La selección nacional Claro Estoy Acá en Quito fue En Quito Habló para la prensa Ah, él se quedó en Guayaquil Ah, ok Entonces en Guayaquil Bueno, pero hoy habló Yo lo escuché En el programa La unidad Sí, otra vez De la unidad Y de los criterios Que están en contra Y un poco deslizó También Que no se sabe mucho De fútbol Como para Ah Ese tipo de cosas Dijo Oye, oye Yo lo escuché Sí, sí Eso manifestó Y que hay que estar unidos Ya saben El discurso Solo le faltó El discurso lo repite Permanentemente Aquel de la unidad Y que Claro Que demuestra Estar incómodo Con la crítica Y de gente Poco más Que no tiene criterio Que de esto Poco saben Exactamente Y solamente le faltó Rematar con Porque ustedes saben Que un equipo de amigos No le gana a nadie Bueno, ha dicho Ha dicho lo mismo Que dijo Quinteros Y no veo Pero no tan grosero O sea, no fue tan directo Gómez No, no, no No fue tan directo A ver Quinteros no fue directo Fue grosero Iba a decir bruto Bruto Sí Grosero Sí O sea, como que entonces ¿En qué sazón? ¿En qué talante lo dijo? No, no, con respeto Pero que hay que unirse Que Él siente Que Como que no hay Buenas vibras No dijo textualmente eso ¿No? Pero que Hay que unirse Que Tonteras Lo que todos los entrenadores Hablen Bueno, no, no, no Todos La mayoría Hablan lo mismo Ese es el discurso De él Pero sabes Lo que pasa Rueda Por ejemplo Yo no recuerdo a Rueda Convocar permanentemente A la A la unidad Rueda no No se manejó de esa forma Lo hablábamos El mismo Suárez Tampoco es que lo hizo Lo hablábamos en la mañana Con 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 Ruiz Estábamos recordando Lo de Lo de Rueda Rueda El encono que él tenía Si cabe decirle Encono era Que Lo que se hacía No era tan reconocido Como Lo que él hizo en Honduras Pero saben que Hablemos de en América Los pocos minutos Que nos quedan En América de Quito Porque Ya lo de bolillo sabemos Lo de siempre Bueno y de aquí tenemos Volvemos a hacer selección En marzo ¿No? Bueno De mi parte Solo esto La prensa no tiene por qué apoyar No Señor Gómez Queda su trabajo Y la prensa hará el suyo Listo Él clasificará Y seguramente se llevará la gloria Si así ocurra De la clasificación Y el dinero Listo Y no es que Que trabaje y punto Y ojo No es que la prensa No deje trabajar ¿Qué hace la prensa? Pone tres buses En medio del campo de entrenamiento No es así La prensa hace su trabajo Podemos estar equivocados Ojo Podemos hacerlo mal A usted no le puede gustar Usted puede creer que Es incorrecto lo que hacemos No le gusta Perfecto Es su derecho Pero que la prensa de ahí No deje trabajar Es una mentira El técnico trabaja Y tiene todas las armas Y la potestad Para hacer lo que su voluntad le dicte Y así ha sido hasta ahora Gonzalo Pinto me manda un mensaje Dice tranquilo Mira esos nombres Yo jugué con esos nombres Cobo Milton Cobo El lateral izquierdo Julio César Rosero Rosero El emperador Del América Al Nacional No, no, yo no voy a cuestionar Porque lo recuerdo perfectamente Pero Gonzalo jugó con Julio César Rosero Habrá jugado en las juveniles En la reserva Exactamente Me imagino Porque yo no recuerdo Gonzalo Pinto Yo estoy cuestionando Yo también voy a cuestionar La biografía futbolística Del Gonzalo Habrá que investigarla Sí Porque dice Yo jugué Dice con Con Cobo Con Rosero Con Moderneli Con Gauna Con